El gran poder de nuestro buen Jesús La naturaleza, un vivo ejemplo es Él creó las aves de belleza sin igual Y sus nidos fascinantes me hacen recordar En la casa de mi padre, él prepara un lugar Donde juntos tú y yo podremos disfrutar Un lugar lleno de gozo y hermosura sin igual Es la casa de mi padre, el lugar donde quiero estar En la casa de mi padre, él prepara un lugar Donde juntos tú y yo podremos disfrutar Un lugar lleno de gozo y hermosura sin igual Es la casa de mi padre, el lugar donde quiero estar Es la casa de mi padre, el lugar donde quiero estar Un lugar lleno de gozo y hermosura sin igual